Hoy 29 de agosto del 2019, son como las 6 y media de la tarde. Viendo este atardecer en mi terraza a pesar de la llovizna, me voy hacia el otro lado y miren qué hermosura Dios me está regalando y a aquellos que lo están viendo. Un arco iris brutal, brutal. Que es el regalo más hermoso en este atardecer. Disfrútenlo mi gente. Miren cómo está para allá abajo, piedras nublado. No probablemente está lloviendo. Pero lo cubre esta hermosura de arco iris en este atardecer. Ahorita estaba doble, no lo pude coger. Hermoso por demás. Me maravilla la creación de Dios. Miren qué hermosura.